Si en todavía nada puedo hacer que me respetes Si me aburro de vivir y no llegué a los 17 No te confundas, siempre queda que aprender Y hoy las clavo sobre pistas como Roger Federer A ver, no es tan sencillo pero casi Cabezas rabadas de MCs estilo Agassi ¿Crees que? Ahora mi vocación se nota tanto en tenis como en rap Juego tocando las pelotas del contrario Ser diferente no se premia Y yo ando por la calle ajena, el resto soy bohemia Soy chica tímida y que te da si ya me da igual lo que digan Asumo ser una epidemia y que más entre kilómetros, kilovatios Gritaré tan alto que me escuchará Dios Puedes medir mi potencial en faradios Sinceramente no me importan comentarios Solo los que saben cómo va, dicen Pese a quien le pese, todo pasa Y a mi pesar te cuesta decirme Solo los que saben cómo va, dicen Pese a quien le pese, todo pasa Voy a mi pesar te cuesta decir No, no creas que todo es realista La realidad me convirtió en hedonista Bien, hoy toca descansar Estoy aquí porque el tiempo pone todo en su lugar Estoy bien, gracias Puedes criticarme Te doy la espalda Puedes señalarme Llegué a asumir ya tanto comentario Que si lo archivo tendría mi diccionario Cuatro tallas más de estos hackies pulas Pertenezco a los pañales del rap Sinceramente hoy me siento más vieja El tiempo se asemeja Algo efímero, cada vez más Los días van pasando Me gusta el jazz El reggae, el funk de vez en cuando Algo de todo variado que me llene Porque el rap solo, tan solo No me entretiene Solo los que saben cómo va, dicen Pese a quien le pese, todo pasa Voy a mi pesar, te cuesta decirme Solo los que saben cómo va, dicen Pese a quien le pese, todo pasa Voy a mi pesar, te cuesta decirme Detesto a la gente, una adicta a la homicida Misantropía como forma de vida Una vida que aún cuenta con pocos años Y unos años se cuentan con mucha vida ¿Y qué más te da yo si me recreo? Y leo entre líneas que me empleo Es ajetreo y deseo que mi calle Sea un trofeo Si en estéreo la lo veo Y se me acoplan los oídos Me tanto palabreo El panorama rap es como un patio del recreo Te creo, asumo críticas de todo tipo Licor café se convirtió en el logotipo Flipo, mira, yo te lo explico Escucha este tema si quieres quitarte el hipo Si poses tú las condiciones me emancipo ¿Tenías pensado algo así? Yo me anticipo Solo los que saben como va Dicen Besa quien le bese Todo pasa Y a mi pesar te cuesta decirme A-ha-ha-ha-ha-ha Solo los que saben como va Dicen Besa a quien le bese Todo pasa Y a mi pesar te cuesta decirme Ah, 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 oh, oh